¿Qué vas a hacer si no pasa lo que quieres que pase? Si te ponchan con tres hombres en base Si la vida te la juega ¿Qué harás? ¿Qué vas a hacer si te dice que no siente lo mismo? Y te caes como una piedra al abismo Si la vida se voltea ¿Qué harás? Si no puedes recuperar la vertical Si no queda bien se siente mal Y si sube la marea Y te tambaleas Pedalea, pedalea, pedalea Si te tambaleas Pedalea, pedalea, pedalea No pierdas la cabeza y sea lo que sea Lo que tenga que ser Solo sigue pedalando y ve Como todo se endereza Dime qué vas a hacer Dime qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer si los suelos continúan temblando? Si aunque subes todo sigue bajando Y por todo te mareas ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Y qué vas a hacer si te encuentras a costa de la luna? Y al parar tu cuerpo ya no reacciona Si la vida te golpea ¿Qué harás? Si no puedes recuperar la vertical Si lo queda bien se siente mal Y si sube la marea Y te tambaleas Pedalea, pedalea, pedalea Si te tambalea, pedalea, pedalea No pierdas la cabeza Sea lo que sea Lo que tenga que ser Solo sigue pedaleando y ve Como todo se endereza Dime qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer? Dime qué vas a hacer Dime qué vas a hacer Sea lo que sea Lo que tenga que ser Solo sigue pedaleando y ve Solo sigue pedaleando y ve Pedalea, pedalea, pedalea Pedalea, pedalea, pedalea No pierdas la cabeza Sea lo que sea Lo que tenga que ser Solo sigue pedaleando y ve Como todo se endereza Dime qué vas a hacer Aún dime qué vas a hacer 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 Gracias por ver el video